Estamos muy felices y contentos aquí en el Servicio Departamental de Deportes, en esta entrega simbólica de dos grandes logros que han obtenido nuestras mejores deportistas de esta disciplina de natación en un campeonato internacional que se desarrolló en Cartagena de India, en el país hermano de Colombia, donde María José ha obtenido la medalla de oro, Adriana la medalla de plata, y nosotros muy orgullosos porque ellas siguen dejando el nombre de Bolivia, el nombre de Santa Cruz en lo más alto, y la verdad que felices como gobierno autónomo departamental, como Servicio Departamental de Deportes, que nuestras atletas estrella dorada del programa podamos seguir contribuyendo, siendo ese granito de arena para que ellas puedan seguir creciendo deportivamente, seguir demostrando, no solo a Bolivia, porque son campeonas nacionales y con bastantes años de trayectoria, récord, sino a nivel internacional que tienen mucho talento, y que Bolivia tiene la capacidad de ser pionero, y los mejores resultados deportivos en esta disciplina. Así que nuevamente, querida María José, felicidades, querida Adriana, Yacir, también que es entrenador, y forma gran parte de esta familia, de los logros que obtienen nuestras atletas, felicidades a todos, a la Asociación Departamental, a la Federación Boliviana, y bueno, estamos felices que nuestras atletas puedan demostrar y nosotros contribuir gracias a este programa Estrella Dorada, a todas las empresas que forman parte de él, agradecerles y la verdad que muy felices. Pero también estamos más de contentos con la noticia de que nuestra querida atleta María José nos va a representar en los Juegos Olímpicos de París, en este año, en el 2024, que también es un hecho muy importante para el deporte cruceño, para el deporte nacional, que una gran nadadora, con muchos años de experiencia, con una trayectoria deportiva intachable, nos pueda representar y dejar el nombre de Bolivia y de Santa Cruz en lo más alto, donde conformará parte de la delegación. Estamos muy contentos que sabemos que gran parte de esta delegación de Bolivia, la gran mayoría será cruceña, forma parte del programa Estrella Dorada, y eso demuestra que Santa Cruz y Bolivia tienen mucho talento. Y también, María José, desearte el mayor de los éxitos, bendiciones en estos Juegos Olímpicos, que es el evento que todo atleta sueña participar. Sabemos toda tu preparación, esfuerzo, dedicación y entrega que haces día a día y sé que nos vas a representar muy dignamente a Bolivia y estamos todo Santa Cruz, todo Bolivia con vos, con todo el equipo Bolivia y vamos para adelante, así que felicidades a ambas. Para nosotros es una alegría inmensa poder tener dos atletas de este nivel, ya que para entrar en contexto, María José y Adriana son ranking número uno y dos de Bolivia, han estado compitiendo ya desde hace varios meses en busca del cupo para París y siendo así que a tal nivel llegaron ellas que a países donde nosotros visitamos ellas eran podio. Fuimos a varios países en Sudamérica, ellas actualmente son ranking top 5 en Sudamérica a nivel absoluto. Tener dos nadadoras de este nivel es una alegría, es un orgullo para cualquier entrenador, para cualquier institución y para nosotros también los cruceños y la Federación Boliviana. Agradecer al Servicio Departamental de Deporte por el apoyo, por pensar en nuestros deportistas, ya que hoy en día nuestros atletas cuentan con muy pocos apoyos en el ámbito nacional, entonces a nivel departamental para nosotros es un orgullo, porque nosotros representamos también a Santa Cruz y luego a Bolivia. Así que agradecerles por el apoyo, agradecer contentos con el programa de Estrella Dorada, ya que es una motivación para que ellos sigan haciendo esto a nivel profesional, porque lo que ellas hacen es algo a nivel profesional. Bueno, yo estoy muy feliz, es mi segundo año que me toman en cuenta para el programa Estrella Dorada, entonces la verdad que todavía no recibimos mucho apoyo y tener este tipo de apoyo es súper importante, ya que me ayudan a poder costearme mis viajes, entre las otras empresas que tenemos también, que nos ayudan. Y bueno, estoy muy feliz con este logro, con tan solo 19 años pude posicionarme entre las mejores de Sudamérica, entonces, bueno, todavía tengo mucho por dar y muchas felicidades a María José por clasificar a las Olimpiadas y bueno, estoy muy feliz con todo lo que hemos conseguido con Yacir, creo que hemos trabajado bastante durante bastantes años y bueno, estoy muy feliz por lo que se viene y mucho más motivada ya que recién estoy comenzando mi carrera profesional. Quiero agradecer especialmente al programa Estrella Dorada que ha sido parte fundamental de nuestra preparación, hemos logrado viajar a varios torneos internacionales gracias al apoyo, gracias a las empresas que se han sumado a este gran proyecto, de verdad que es mucha motivación para nosotros como atletas que día a día luchamos por dar lo mejor por el país y en muchas ocasiones nos hace falta ese apoyo y gracias a este programa hay muchos atletas que están demostrando que en Santa Cruz y en Bolivia hay mucho nivel, solo que hace falta apoyo, así que también es un llamado para las otras empresas y para el gobierno que pueda apoyar a estos atletas que a veces no tienen recursos y salen por sus cuentas y representan aún así de la mejor manera al país. Y bueno, estoy muy contenta de también anunciar esa clasificación de los Juegos Olímpicos que la estuvimos buscando con muchas ansias, gracias a Dios llegó el momento, di todo de mí y se consiguió, fueron muchos años de espera, de soñar, este ciclo olímpico ha sido el más duro de mi carrera y el más importante, pero he podido demostrar que se puede conseguir todo entrenando en Santa Cruz con todo el apoyo que tenemos ahora y sé que de ahora en adelante hay las posibilidades de que muchas empresas más puedan apoyarnos. Agradecer a la gente que ha estado apoyándonos hasta este momento, no solo a mí sino a los otros atletas que han dado la cara por el país, es un apoyo importante para nosotros porque vivimos constantemente con la presión de querer hacerlo bien y con los mensajes positivos que recibimos día a día y durante las competencias nos ayuda a poder estar un poco más tranquilos y a recibir ese cariño de la gente y espero que así pueda ser durante los Juegos.